En Tres Jerez De la responsabilidad que tenemos ante la sociedad, ante la población De apoyar lo que se haga bueno, como en el caso de lo que se está haciendo en educación Pero también de criticar, de reclamar algunas cosas En las cuales el gobierno no está haciendo absolutamente nada Y en este caso la autopista Ramón Cáceres Que debe ser la entrada principal para llegar a Moca En los últimos tiempos se ha convertido en un gran callejón Por la cantidad de hoyos que existen en su pavimento Y esto está facilitando, primero dificultando el tránsito Normal, ligero, de los vehículos Facilitando los atracos porque nadie puede correr a más de 30 o 40 kilómetros por hora Y tú te encuentras de ñapa Unos jodidos, y escúseme la expresión Chequeos de la policía y el ejército Buscando no se sabe qué cosa cuando los ladrones realmente están aquí en los bares Por tanto, ante esta dramática situación Que es en el caso de Moca, junto con el hospital Los dos problemas fundamentales que rápido, con urgencia Tiene que meterle mano el gobierno Y las autoridades de Moca, entiéndase el senador, el gobernador, los diputados Ayudados, si se quiere, por el plan estratégico y la alcaldía Deben prontamente diligenciar con el gobierno central, con obra pública Si no la reconstrucción total de la autopista Ramón Cáceres Mínimo, la pavimentación de uno o dos kilómetros Que son los espacios que están en peor deterioro Para que evitemos en los próximos días De gracias que se puedan producir en ese entorno Y de lo contrario El PTD, junto a las instituciones que se dispongan Estaremos entonces en la calle Reclamando que ese espacio sea prontamente corredito Entra, Jerez Jerez